¡Hola comunidad! Bueno, estamos otro sábado más en el canal, a ver si ya empezamos a ponernos las pilas y a subir vídeos semanales como me habéis pedido en las encuestas que hice tanto en Facebook como en Instagram. Y os voy a enseñar a hacer una piernecita básica. Este tipo de piernecita os puede servir tanto para animalitos, muñecos o lo que a vosotros os apetezca. Este tamaño es pequeño porque está hecho con conos de Nature 2.5 de hilaturas LM y un ganchillo de 2 milímetros. Ya sabéis que si le ponéis un hilo más gordito y un ganchillo un poquito más grande, pues la pieza saldría también un poquito más grande. Pues con esto os voy a explicar cómo hacerlo. Ya veis que va esta pieza en dos colores, pero la podéis hacer toda del mismo color. No sé, pues si queréis hacer por ejemplo un osito en color marroncito, pues lo podéis hacer todo en marroncito. O que queréis hacer un muñeco y lo queréis hacer como si fuera un zapatito, también podéis subir el primer color un poquito más alto. Vale, pues os voy a explicar un poquito el paso a paso. Y vamos a empezar con el color este, que es un color un poquito más piel. Y hacemos el anillo y 6 puntos bajos dentro del anillo. Esto no cambia normalmente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, cerramos el anillo y cuando lo tenemos bien cerrado, vamos a hacer, ahora sí que va a empezar ya diferente que si hacemos una cabeza o cualquier otra pieza. Vamos a hacer en el primer punto un aumento. Va a empezar diferente porque le tenemos que dar la formita ovalada. Un aumento en el segundo punto, otro aumento y ahora un punto solo. Y ahora volvemos a repetir. Dos aumentos y un punto. Y os veo al final. Vale, ya hemos hecho dos puntos bajos. Ay, perdón, dos aumentos y un punto bajo. Dos aumentos y un punto bajo. Y ahora vamos a empezar la tercera vuelta. En la tercera vuelta haremos 4 aumentos. Uno. Lo podéis marcar si queréis. Esto como es muy pequeño, yo en vez de con el marcador, paso el hilo. Y ya está. Y hacemos 4 aumentos. Este es el primero. El segundo. El segundo. El tercero. Y el cuarto. Y ahora un punto solo. Y ahora volvemos a repetir. 4 aumentos. Y un punto solo. Pues, os dejo hasta el último. Vale, ya hemos acabado la vuelta. Y ahora vamos a hacer dos puntos solos. Uno. Dos. Podemos subir este hilito. Lo podemos subir aquí, que es el primer punto. Y ya lo tenemos marcado. Vale. Después de los dos puntos, hacemos 4 aumentos. Uno. Y ahora hacemos 5 puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y tres. Cinco puntos. Ya se nos ve bastante claro la forma más ovalada. Y ahora hacemos 4 aumentos de nuevo. Dos. Tres. Cuatro. Y tres puntos. Y ya hemos llegado al final. Uno. Dos. Tres. Vale. Ahora, la siguiente vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, pero cogiendo solo este buclecito de aquí dentro. Vamos a hacer un punto en cada punto, el de dentro, el de dentro. Y hacemos un punto en cada punto hasta completar toda la vuelta. Nos vemos al final. Vale. Ya hemos llegado al final. Y ahora, vamos a quitar el hilo de marcar. Vamos a hacer otra vuelta más de un punto por punto, pero esta vez cogemos el punto normal. Nos vamos a marcar el primer punto. Aquí ya podríais utilizar marcador. Ahora ya es más grande y ya no molesta tanto. Vamos a hacer un punto por punto hasta llegar al final. Vale. Ya he llegado al último punto. Voy a sacar el hilito este. Y ahora voy a cambiar el color. Con lo que cojo hebra y traigo ya el nuevo color. A ver, son hilos muy finitos. Podríamos continuar así tal cual, pero voy a hacer el cambio de color invisible. Con lo que cojo solo la hebra de atrás. Hago un punto raso, que lo aprieto bien, que no se vea mucho. Y entonces lo cojo por delante, el mismo punto, como si fuera un punto normal. Y hago el punto bajo. Entonces, cuando lleguemos al final de la vuelta, solo trabajaremos en el punto bajo. En el punto raso no. Ya os lo enseñaré. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto con el nuevo color. Voy a cortar esto para que no moleste tanto. Y continuamos con un punto en cada punto. Nos vemos al final de la vuelta. Vale, ya hemos llegado al último punto. Y ahora aquí nos encontramos que en el mismo punto se ve el punto raso muy apretadito y el punto bajo. Pues nosotros nos vamos a saltar el punto raso y vamos a trabajar directamente en el punto bajo. Con lo que tenemos ahí el cambio de color que ha quedado bastante fino. La siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos. Este que hemos hecho ahora es el primero y otro punto bajo. Y hacemos cuatro disminuciones seguidas para continuar dando ahora la forma de la punta. Cuatro disminuciones. Esa es la segunda. La tercera. Y la cuarta. Y ahora nos tocarían 16 puntos bajos. Con eso acabaríamos la vuelta. Dos. Tres. Cuatro. Os veo al final. Vale. Ya hemos llegado al final de la vuelta que hemos hecho los 16 puntos y ahora volveremos a hacer dos puntos más en la siguiente vuelta. Dos puntos. Ahora sí me voy a poner un marcador. Y ahora haremos dos disminuciones solo. Dos puntos. Dos disminuciones. Uy, que no se me sale de la cámara, perdón. Vale. Ya hemos hecho las dos disminuciones y volvemos a hacer 16 puntos otra vez. Pues nos vemos al final de la vuelta con 16 puntos bajos. Vale. Ya hemos hecho los 16 puntos y ahora vamos a empezar otra vez con dos puntos bajos. Lo marcamos. Una disminución. Una sola. Y 16 puntos bajos otra vez. Nos vemos de nuevo al final de la vuelta. Vale. Ya hemos acabado la vuelta. Y ahora en la siguiente vuelta haremos un punto por punto. Que si lo hemos hecho perfecto todo, tenemos que llevar 19 puntos. Vamos a hacer un punto en cada punto. Ya os digo, tenemos que tener al final de la vuelta 19 puntos. Vale. Ya hemos llegado al final de la vuelta de un punto por punto. Tenemos 19 puntos. Y ahora vamos a hacer, en esta vuelta vamos a hacer dos disminuciones. ¿Vale? Y haremos 7 puntos. Vamos a ver si no me equivoco. 7 puntos. Lo marco en el primero. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Ahora 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y otra disminución. Ya hemos hecho las dos disminuciones que teníamos que hacer perfectas. Vale. Pues ahora haremos dos vueltas de un punto por punto. Que son 17 puntos los que llevamos. Dos vueltas. Nos vemos al final. Vale. Ya hemos acabado las dos vueltas de 17 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un poquito de relleno y rellenar la zona del pie. Vamos a rellenar la zona del pie. No hace falta que quede tampoco muy, 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 muy apretada. Solo simplemente que aguante la forma. ¿Veis? Queda el pie un poco rellenito y la pierna está más o menos un poquito más abajo de lo que llevamos tejido. ¿Vale? Con esto vamos a continuar. Y ahora nos tocará 7 puntos bajos. Ay, que se me cae. Haremos 7 puntos bajos. 1 2 Ponemos el marcador 3 4 5 6 7 Una disminución 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 Y otra disminución aquí al final. Disminución. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de 15 puntos. Hemos acabado esta vuelta con 15 puntos. Pues vamos a hacer 4 vueltas más de 15 puntos. Y nos vemos al final. ¿Vale? Pues ya tenemos todas las vueltas acabadas. Hemos hecho las 4 vueltas de 15 puntos cada una. Y ya está nuestra pierna acabada. Ahora tenemos dos opciones. Para coserlas, a mí últimamente me está yendo muy bien unir las dos partes. ¿Vale? Entonces tenemos dos opciones. Unirlas así, con la puntita aquí delante. O unirlas así. Depende de dónde las vayamos a coser. Si queremos un muñequito que se pueda sentar y poner de pie, es mejor coserlas así. A la parte de la barriguita aquí. A la parte baja de la barriguita. Para que se pueda sentar. Y si lo queremos ya sentadito y que no se mueva, también lo podemos coser así. Esto la barriguita y cosido en un laterale. Yo necesito poderlos coser a los laterales en este caso. ¿Vale? Por lo que voy a deshacer un punto. En el caso de que nos faltaran o nos sobraran, podemos hacer o deshacer. No pasa nada. Entonces voy a volver a enganchar mi hilo. Y voy a coger un punto de delante y un punto de la parte de atrás. Y voy a hacer un punto bajo. Un punto de alante y un punto de atrás. Y vuelvo a hacer un punto bajo. Un punto de alante y un punto de atrás. Y hago un punto bajo. Y así vamos repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta llegar al último. En el último punto no hace falta que hagamos punto bajo si no queremos. O sí, podríamos hacer directamente un punto raso. Podríamos cogerlo así y directamente pasarlo. Bueno, con esto dejamos una hebra larga y ya lo podemos coser a nuestro cuerpo. ¿Vale? Ya os he enseñado cómo hacer unas piernecitas muy básicas con forma de pie, que no queden redondas. Ahora, en el próximo vídeo de la semana que viene, os voy a explicar cómo hacer los bracitos. Así que no dejéis de suscribiros al canal si no os queréis perder la continuación de cómo aprender a hacer piezas muy básicas de amigurumis. ¡Hasta luego, comunidad!